Estamos en Bogotá, Colombia, en el con décimo seminario de Iboclar Vivarenco. La doctora Diana Rodríguez, presidenta de la Asociación Colombiana de Prostodoncia. Pues cuéntame Diana un poco qué es lo que está pasando, cuáles son las innovaciones que has hecho en la Asociación Colombiana de Prostodoncia. Pues bueno, te cuento, la Asociación Colombiana de Prostodoncia es una agremiación académica que ya lleva 60 años funcionando ahí en Colombia. Y en los últimos 10 años ha tenido una gran convocatoria para que todos los prostodoncistas sean miembros de nuestra asociación y se puedan seguir formando y tener una educación continua. No solamente en el área de rehabilitación oral, sino en toda la parte de implantología, estética, operatoria. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Hemos invitado a personas y a odontólogos reconocidos mundialmente. Hemos tenido al doctor, por ejemplo, Christoph Hammerly, al doctor Usberlser, al doctor Osvaldo Scopin, el doctor Darío Adolfi. Te puedo enumerar muchos y te puedo nombrar muchos odontólogos que son referentes a nivel mundial de la odontología en prostodoncia. Y este año, en nuestro congreso internacional, que va a ser en Cartagena, van a venir el doctor Leonardo Baquerini, de Italia, que es socio del doctor Mauro Fradiani. Viene el doctor Silas Duarte, de la Universidad de California. Viene el doctor Tal Moore, que también es prostodoncista. Y viene Rafael Sandrich, que él es técnico dental. Ajá, sí, 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 fantástico. Fantástico, pues bueno, parece ser que ha sido entonces una... Eso ha llevado a que me estaba contando que haya más socios, ¿no? Sí. Más miembros y que incluso odontólogos de otras especialidades estén ahora asistiendo a los congresos de la Sociedad Colombiana de Prostodoncia. Gracias al nivel que han tenido los últimos congresos, la parte académica ha sido muy atractiva. No solamente para prostodoncistas, sino para especialistas en operatoria, para especialistas en periodoncia. E inclusive hemos tenido asistencia de cirujanos maxilofaciales a nuestros congresos. Y son congresos anuales. Cuéntame un poco del congreso este que viene, las fechas que van a ser y un poco dónde se puede conseguir más información. Perfecto. La Asociación Colombiana de Prostodoncia realiza desayunos académicos, realiza dos congresos importantes al año. Uno en el primer semestre, que es el Congreso Nacional, Enrique Echeverri, que va rotando por diferentes ciudades a nivel nacional. Y el Congreso Internacional, que casi siempre se ha realizado en la ciudad de Cartagena, ya que es un atractivo, no solamente por su gastronomía, su cultura, su parte histórica. Y también para los conferencistas es espectacular venir a Cartagena. Entonces, el Congreso Internacional se realiza en el segundo semestre del año. Este año va a ser del 18 al 20 de octubre, en el Hotel Estelar, Centro de Convenciones de Boca Grande, en Cartagena. Y pueden conseguir información en la página web de la asociación, que la página es AC Prostodoncia, www.acprostodoncia.co. Perfecto, pues vale, muchas gracias. Espero que tengas mucho éxito y que vaya mucha gente al Congreso. ¿Alguna cosa que quieras añadir más? No, yo quiero agradecerle a Delta Altunidum porque siempre ha estado presente en todos los eventos de la odontología, en toda Latinoamérica. Y realmente es un apoyo muy grande porque se hace una gran difusión de los eventos que se realizan con tanto esfuerzo por parte de las asociaciones académicas. Perfecto, pues gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video.